Ya está la vacunación. Inició hoy por la mañana la segunda etapa. Sigue también la vacunación en Tapachula. Lo que le pedimos a los adultos mayores, que no tengan paciencia, que no se amontonen porque es hasta peligroso no guardar la sana distancia. Que van a haber vacunas para todas y para todos. Ahora estamos empezando por las abuelitas y los abuelitos, pero pronto tendremos acceso todas y todos, sin ninguna distinción. Solo que tengamos tranquilidad porque los laboratorios no se dan abasto para producir tantas vacunas inmediatamente. Pero afortunadamente ya están fluyendo. Ya se vacunaron varios municipios del estado. Y en próximos días también va a iniciar esta en San Cristóbal y en Palenque. Entonces quiero decirles que vamos bien. Tengamos calma. Todos vamos a recibir la dosis. Gracias a que el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel, compró estas vacunas por adelantado. Ya están garantizadas. Solo falta que los laboratorios las sigan enviando, sigan produciendo. Recordemos que esta es una enfermedad nueva, pero tan pronto lo estén enviando de los laboratorios internacionales, el gobierno de México lo envía a Chiapas. Gobierno de Chiapas. Gracias. Gracias. Gracias.